Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Con los cubos de la patria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo los jóvenes han manifestado en esta expresión de fe la maravilla que obra Dios en el corazón de cada uno de nosotros? Así es que vamos a compartir enseguida. Estamos aquí desde el Santuario María Auxiliadora con los jóvenes que vivieron desde el Domingo de Ramos. Expresión de aleluya, expresión de recibir a un Cristo en nuestra propia vida. Y sobre todo vamos a ver un poco cómo estos jóvenes manifiestan la presencia de Jesús en sus propias vidas. Como dice la iglesia en este trienio, justamente el arraigarse, el ponerse así frente al Señor donde nosotros lo aceptamos como nuestro Mesías. Volvemos enseguida entonces ya con nuestra entrevista con estos jóvenes desde la parroquia María Auxiliadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jóvenes para los jóvenes nos encontramos aquí ahora a compartir con los que estuvieron al frente de la organización de esta gran manifestación espiritual, religiosa de tantos muchachos, tantas chicas que han compartido su propia vida en manifestar su fe en Jesucristo. Entonces queremos comenzar nuestro debate hoy y presentar un poco lo que fue el Domingo de Ramos y también lo que fue la celebración del Triduo Pascual desde el Jueves Santo en esta oportunidad. Bueno, si se pueden presentar queridos jóvenes, muy buenas tardes para jóvenes, para los jóvenes. Buenas tardes padre, yo soy José Mazó, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y para nosotros es un orgullo formar parte de, como bien dijiste, una tradición trascendental para los católicos. Así como es el Domingo de Ramos, para nosotros la tradición es importantísima y estamos acá para hacerse... José, justamente te iba a preguntar porque ustedes ya comenzaron a presentar antes en Jóvenes para los Jóvenes, vos ya estuviste ahí presentando algo antes justamente en la invitación. Ustedes tenían objetivos claros y concretos, ¿verdad? De lo que se iba a celebrar y de lo que se celebró después. ¿Cómo ustedes están mirando y qué dicen hoy mirando desde atrás ya, verdad? O sea, porque eso ya quedó un poco atrás la semana en que se han encontrado tantos jóvenes en una manifestación hermosa. ¿Cuáles eran los objetivos y si verdaderamente estos jóvenes han manifestado aquello que viven interiormente con respecto a Jesús principalmente? Los objetivos principales se trazan en torno a ejes temáticos muy puntuales. Tomamos como referencia el trienio de la juventud, que como bien lo dice el nombre son tres años y este año puntualmente el lema es permanezcan en mí. Que invita a no centrarnos solamente en el aspecto teológico, en el aspecto bíblico, sino pasar también lo antropológico por la experiencia de Cristo. Poner a Cristo como referencia en el amplio aspecto de nuestra vida. Y usted me pregunta si el desafío de los jóvenes que hayan vivido bien esta semana. Y la verdad que nosotros vimos muchas manifestaciones que tienen que ver con el cumplimiento pleno de nuestro objetivo. Y quizás no sabemos, plantamos semillas en los corazones, pero no sabemos si... Pero por lo menos como organización te parece que ustedes, por lo menos plenamente. Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora con Guido, ¿verdad? Sí, Guido es filo, la verdad, sí mismo, padre. Entonces vos sos el responsable de la pastoral, el encargado. Pastoral aquí de la parroquia María Auxiliadora. Sí, bueno, y entonces, ¿cómo estuvieron trabajando sobre todo eso? Lo que me interesa y cuál fue esa manifestación si vos hoy tenés que mirar y tenés que hacer una evaluación de este trabajo pastoral que han realizado. Sí, en realidad el trabajo fue bastante desafiante porque tuvimos que aunar fuerza, formar equipos y trabajar así de manera muy cercana, muy abierta. Y hacer que la experiencia que hemos vivido, que fue para nosotros, sobre todo Pascua Joven, haya resultado un éxito. Entonces, en ese sentido, la organización, los jóvenes que estuvieron al frente, hemos trabajado bastante bien. Y creo que de alguna manera hemos logrado los objetivos. O sea que se logró. Bueno, entonces vamos a seguir conversando aquí con estos jóvenes. Ahora queremos hablar aquí también con los otros que están a su lado. Vamos a seguir ahondando porque es una manifestación muy linda. Y después queremos conocer también de esta historia, cómo es que Pascua Joven entra en nuestro país. Estamos en el año 1975 cuando nuestro actual arzobispo, el Monseñor Valenzuela, inicia con esta experiencia muy linda que ahora lo tenemos en todo el Paraguay. Algo que prendió verdaderamente entonces es como el hambre que busca la comida, como se dice, ¿verdad? En ese momento. Bueno, ¿qué podés decirnos de esta experiencia tan hermosa que comenzaron aquí en la Parroquia María Auxiliadora en este año 2018? Y dentro del contexto de ese itinerario de fe que hacemos con los jóvenes, la Pascua se alineó a esos procesos, a esos objetivos generales. Y la Pascua fue más una vivencia, un encuentro con el Jesucristo resucitado. ¿Qué es lo que le proponían concretamente a los jóvenes, Jorge? Mira, no solamente formación, lo que sería religiosa, teológica, sino también experiencias vivenciales. Ellos visitaron la cárcel del buen pastor, visitaron la Fundación San Rafael, específicamente donde hay personas abandonadas, ancianos, donde hay personas que están en estado terminal por alguna enfermedad. Y ellos sintieron, vieron, presenciaron en carne propia, ¿verdad? Lo que muchas veces el pasaje, o sea, lo que el pasaje del Evangelio dice era, dichosos ustedes cuando estuve preso y me visitaron, cuando estuve enfermo y me cuidaron, ¿verdad? Ellos fueron unos protagonistas, no solamente es que fueron a mirar y ya está. Y todo esto va a continuar mes a mes, cada 30 o cada 60 días, vamos a volver a pasar con una ayuda, con unos víveres, y hacer ese acompañamiento, o sea, es un compromiso el que va a surgir de esto. O sea, que no queda ahí nomás como un simple asistencialismo, ¿verdad? Exacto. Después termina. Bueno, hablemos ahora con esta niña que nos encontramos. ¿Cómo es tu nombre? Viviana González. Viviana González. ¿Dónde te va, te sale? ¿Así de verdad? Sí. Pendereta, venlo González, grande. Somos muchos. Bueno, muy bien. Viviana, y decime una cosita. ¿Vos hiciste esa experiencia también con los jóvenes? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más notaste? ¿Cómo le veía a los jóvenes? Mira, en principio, como decía Jorge, particularmente fui al Instituto San Rafael, ahí estuvimos, y sí, al principio, los chicos como que tenían miedo a adentrarse, a compartir. Encontrarse con los muertos, con los enfermos, perdón. Ayucama a la gente. Con los ancianos, con las ancianas que estaban ahí, entonces como que en principio fue así medio complicado, pero una vez que empezaron a hablar, a contar sus historias, a cantar con ellos, a hablar con ellos, como que se fueron soltando, y ya llegó un momento que no querían salir de ahí, querían volver, preguntaban cuándo íbamos a volver, como que se creó un lazo ahí, como dice Jorge, la idea es continuar y no dejarlo ahí en un solo día. Claro, entonces esto es muy importante, ¿verdad? Y nosotros, jóvenes para los jóvenes, vamos a estar muy cerca de ustedes y le vamos a estar ahí controlando, el control es tan importante, porque si no, yo suelo decir siempre, hasta en mi humilidad, suelo decir, ya la la pareí, ¿verdad? O sea, hablábamos mucho, decimos mucho, pero después, a ver, ¿cuáles son los proyectos concretos, verdad? ¿Hay algún proyecto concreto en ese sentido de continuidad también dentro de las actividades que realizaban con los jóvenes? Sí, 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 y la idea es que a medida que los chicos formen parte de caminantes 1, 2 y 3, puedan hacer una visita sistemática a estos lugares, no solo a San Rafael, sino a la cárcel, a hospitales, a niños enfermos, para que puedan ellos ver la realidad de los demás, valorar su realidad y ver qué se puede hacer por los demás. Exactamente, bueno, pero vamos a seguir entonces aquí con Jóvenes para los Jóvenes, yo quisiera pasar de nuevo aquí con estos jóvenes, aquí con José, porque quisiera centrarme en un poco en ese Domingo de Ramos, porque ustedes saben que teológicamente el Domingo de Ramos, nosotros llamamos un cuchu de aquí para allá, ver a nuestras palmas caminando con Jesús, Osana, ¿sabes? Claro, sería el Urra, ¿sabes? Claro, sería el Urra, ¿sabes? Este, palabras extranjeras que después se acuñan en nuestro lenguaje y nosotros repetimos por ahí y no sabemos, ¿verdad? Yo recuerdo una viejita, dice que un país siempre, Fidel Maíz, que predigue, o sea, que le enseñaba a los niños, dice, en la época de los López, porque la mamá del Monseñor Ortigues que me contaba justamente, este, dice que esta señora le tuvo a Fidel Maíz, imagínate un poco, a Fidel Maíz al país, Fidel Maíz, como maestro, como maestro, como profesor, y dice que alguna vez él le retaba, dice, Fidel Maíz a los niños, eran niñas de esa vida, y le decía, votarate, votarate, entonces un mañan, va, y ahí veo campaña, van de ellos, votarate, ¿verdad? O sea, no sabía lo que significa, pues ellos dicen que después repetían todo, pues ya sabían que, esto se ve antes que es un, ya, ojina, dice, ¿verdad? Por el sonido, claro, y dice que a los 90 años la pobre viejita, o sea, la mamá del Monseñor Ortigues, dice que le preguntaba al Pai, en aquel tiempo, le preguntaba, ¿qué es lo que significa votarate? Imagínate, 90 años, y ella cuando tenía 6 años, 7 años, eso, escuchaba esa palabra, así que también sucede con nosotros, y antes ella, Osana, Osana, el que viene, Osana, Osana, ¿verdad? Pero no entendemos cuál es el significado, significa eso, urra, emboviva, urra, Jesús entonces en el centro de nuestra vida. Bueno, yo te iba a preguntar, y vamos cerrando un poco este primer bloque, José, ¿esta manifestación, te parece que verdaderamente los jóvenes reciben así a un Jesús que es Mesías y como salvador de sus propias vidas? Siempre es un desafío, Padre, aterrizar para los jóvenes, todo lo que refiere, porque podemos hablar del aspecto teológico, podemos hablar del aspecto bíblico, pero sin embargo, tenemos que tener la suficiente, tenemos que estar bien empapados de todo esto, ¿para qué? Para ponerlo en un lenguaje más simple. Claro, estamos hablando de un rey entrando sobre un asno, sobre un burro, esa es una muestra plena de humildad. Claro. Ok, entonces, ese júbilo, ese festejo de esa humildad que estamos viendo frente, es lo que queremos transmitir a los jóvenes. Porque el joven muchas veces lo que quiere hacer es manifestar, ¿verdad? O sea, de afuera, le gusta el barul, ¿verdad? Y ese fue un día. Y no le da sentido a las jóvenes. Eso te iba a decir, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la cancha, ponemos donde hay que poner que eso es cero de Olimpia de Guaraní. Yo soy guaraní, atención, con Ángela Callave, pero es el grito, ¿verdad? De júbilo, moingue, la gol, ¿verdad? Y eso es más o menos. Bueno, vamos a seguir explicando y vamos a seguir hablando aquí en Jóvenes para los Jóvenes todo lo que hemos vivido durante la Semana Santa. Una manifestación de fe muy hermosa que nosotros queremos compartir con todas las familias aquí de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos enseguida. Santa Fe Automotores. Importaciones y exportaciones. Vehículos para todos los gustos. Financiación propia. Visítenos en Ingabi y Chololó, Fernando de la Mora, Zona Norte, a una cuadra de la avenida Mariscal López y pegado al Also Shop. No te olvides, Santa Fe Automotores tiene vehículos para todos los gustos. Te esperamos. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes y dentro de esta linda experiencia que han hecho aquí en la parroquia María Auxiliadora, que nos encontramos con los organizadores principalmente y ustedes ya están viendo también las imágenes. De esta experiencia de la Pascua Joven que comenzó desde el Domingo de Ramos, una manifestación de fe muy linda de los jóvenes y también de las personas adultas. Queremos seguir hablando un poco, Jorge, de lo que ustedes hicieron y fueron a visitar porque es una Pascua diferente, ¿verdad? O sea, no es solamente reflexionar en un sentido teológico, sino que ustedes decían que es también una experiencia de encuentro con las personas. Sí, así mismo, Padre. Ese encuentro nos ayuda mucho. Ayudó mucho a los jóvenes a valorar mucho más. En primer lugar, lo que es la salud. Porque el testimonio ahí del hospital de tanta gente que está postrada en cama, que literalmente daría lo que fuera por poder salir de ahí, que daría lo que fuera por recuperar esa salud y algunos incluso por tener un día más de vida. Estos son encuentros, son vivencias que verdaderamente transforman a la vida de una persona que va a testimoniar. ¿Vos viste eso, Jorge? O sea, en los jóvenes, por ejemplo, cuando se encuentra con un enfermo, que nosotros le llamamos enfermos ternales, ¿verdad? O sea, que ya está ahí en una situación bastante difícil y complicada. Pero vos viste eso un poco como una transformación en estos jóvenes. Yo vi, presencié ese toque que tuvieron ahí, que esa vivencia le dio. Y como parroquia lo que nosotros hacemos es tratar de encaminar esto. ¿Por qué? Porque, como le dije hace rato, no es ir a ver, hacer un asistencialismo de una vez al año y termina, sino encaminar en un proceso de que ellos se comprometan, los que se sientan llamados a acompañar al enfermo, al anciano, al abandonado, pueden hacerlo. También hay otras propuestas, como está el caso de la visita a la penitenciaría del buen pastor, con personas que están privadas de la libertad. Y hay otras personas que, si bien jurídicamente no están privadas de la libertad, literalmente están adentro, que son el caso de los hijos y las hijas de las reclusas, que también necesitan un acompañamiento. Y también esto, a lo largo del año, va acompañado de otros tipos de experiencias sociales, como la Navidad Solidaria, como la visita al comedor o al albergue auxilio, los cristianos que tenemos acá en la comunidad. Pero todos estos sitios, estos nichos sociales, como yo les digo, necesitan de un apoyo humano, necesitan recursos humanos para moverse, no se mueven solos. Y a eso es lo que estamos encaminando, que esta transformación, esta resurrección de que nosotros vamos a vivir, vivimos en una Pascua joven, no termina en el Domingo de Gloria y se acabó. Sino que esto continúa el resto del año y esas personas que testimoniaron a Jesús resucitado, puedan ser agentes de cambio ahí, en su comunidad, en su barrio o en su parroquia. Claro. Justamente eso es lo que a mí muchas veces me preocupa, o sea, digo un poco así en forma general, estoy hablando de lo que pienso, ¿verdad?, como sacerdote, que dentro de estas lindas experiencias que comenzamos, algunas veces este cubo para ella, ¿verdad? Yajayata, Kanaña, Munguila, Gol, decimos, yo digo siempre así, ¿verdad? O sea, es un ataque tan lindo, un malacabezazo, etc. Oye, ya oíla, arco. Más o menos así también es nuestra vida cristiana. Y el Evangelio del Domingo de Ramos, justamente, nos presentaba un poco, si ustedes recuerdan, la misma escena, ¿verdad?, porque nosotros le aclamábamos a un Jesús bendito, el que viene en nombre del Señor, todo el mundo, ¿verdad? Pero después, enseguida, comenzamos, vemos que le comenzamos a condenar a Jesús. Yo incluso durante la misa, ese día, en ese momento en que el pueblo dice crucifícalo, ¿verdad?, entonces yo hice parar la lectura y le dije, bueno, ahora todo el pueblo gritamos crucifícalo. Y después, algunos me enviaban mensajes por mi WhatsApp y me decían ahí, en ese momento en que usted dijo, padre, que teníamos que gritar crucifícalo, se me hizo nudo en la garganta. Imagínate un poco, o sea, o sea, o poco veces era, o sea, sintió y se dio cuenta que algunas veces nos comprometemos, parece, pero después cuando tenemos que gritar, crucifícalo de él, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Será que es cierto lo que estoy gritando aquí a un Jesús y a un Mesías de mi vida y después estoy gritando también crucifícalo? O sea, no me comprometo seriamente. Bueno, Guido, queremos hablar un poco contigo con respecto a la organización, el proceso y a quiénes ustedes fueron envolviendo en la preparación y cómo es lo que ustedes fueron pensando, o sea, cuál sería el gancho que ustedes, el caburé, y decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo para que los jóvenes puedan participar de esto? Bueno, en primer lugar, la experiencia de Pascos Joven es una experiencia ya tradicional en nuestra patrónica. Entonces, los jóvenes de por sí, de manera ansiosa, esperan esta preparación. Y entonces, un mes y medio antes comenzamos la organización. Comenzamos a reunirnos los domingos en la tarde, a organizarnos en los diferentes equipos para tratar de responder y prever todas las situaciones. Entonces, eso lo fuimos haciendo de manera sistemática, un mes y medio antes. Entonces, los jóvenes, no solamente en esta experiencia están involucrados los jóvenes propiamente aquí de la parroquia, sino jóvenes también de afuera, jóvenes que también vienen a apoyar y que les gusta esta experiencia y vienen a apoyar. Entonces, de esa manera estuvimos organizándonos para que cuando llegue el día, entonces haya sido lo que fue y resultó la Pascua Joven para los jóvenes. El tema, por decirlo, pasó como usted bien dijo, por lo organizativo no más, sino también nos hemos preparado espiritualmente. Uno de esos domingos hemos dedicado a hacer una jornada espiritual donde hemos reflexionado sobre lo que significa acompañar, ya que ese es nuestro lema. Entonces, Cristo resucitado sacia nuestra sed. Entonces, por ahí, para poder proponer, hay que pasar por la experiencia. Y eso es lo que estuvimos haciendo en esa jornada también. O sea, no fue solamente preparación externa, sino también una preparación interna. Y sobre los valores fundamentales, ¿verdad? El Evangelio de la Biblia. Bueno, José, yo quería hablar un poco contigo con esa otra experiencia. Lo del Buen Pastor es donde estuvieron. Vos tuviste con ese grupo. Me tocó la experiencia del Buen Pastor con Guido, justamente. Sí. Estuvimos liderando y, a decir verdad, es una experiencia en términos humanos muy fuerte porque, como bien dijo el compañero Jorge, nos encontramos con diversas realidades. Yo quisiera comentar un caso puntual que me tocó bastante, que es el de una señorita que estaba embarazada, estaba con los pelos totalmente cortados, mal cortados, o sea, casi pelada, con los dientes todo carcomidos. Y en un momento determinado, el compañero que fue acompañando con la guitarra empieza a tocar una música de iglesia, una música que cantamos siempre por acá y la señorita empieza a cantar y fue algo excepcional, o sea, mucha gente empezó a llorar porque era algo hermoso verdaderamente y ella nos comenta su historia de vida y nos dijo que luego de la muerte de su papá, ella cayó en las drogas, empezó a delinquir y, bueno, terminó. En el buen pastor y eso a todos nos hizo ver cuán sensible, cuán delicada es nuestra vida y cómo con un evento puntual puede cambiar todo, entonces eso te enseña a ser agradecido y yo creo que la experiencia para los jóvenes fue excepcional, sinceramente, porque es muy diferente cuando lo contamos acá a la gente que está en su casa, tienen que vivir esa experiencia para darse cuenta efectivamente de qué se trata. Bueno, entonces vamos a continuar, estamos llegando ya a la conclusión de este bloque, por lo tanto nosotros queremos agradecer como siempre a nuestros oficiantes, si nosotros estamos llegando a ustedes es gracia a la ayuda, ¿verdad?, que ustedes nos brindan, queridos oficiantes, a quienes les agradecemos infinitamente, para que lleguemos hasta las familias, lleguemos a los jóvenes, la formación que tenemos que ofrecer a los jóvenes tiene que ser como comunidad, todos tenemos que comprometernos y por eso llamen a este teléfono que ustedes ven aquí siempre en pantalla, 0981 50 50 36 y pónganse las pilas también, a ver si tenemos un poco más de oficiantes para que siempre podamos mejorar y podamos ofrecer mayor calidad también a nuestro trabajo y podamos también ofrecer la experiencia de tantos, tantos otros jóvenes, queremos ir hacia el interior, queremos ir a visitar a los otros, pero muchas veces necesitamos recursos también, recursos económicos, entonces animen un poco que tengamos un poco más de oficiantes que nos ayuden y así podamos, jóvenes para los jóvenes, como iglesia, construir un Paraguay mejor. Bueno, volvemos enseguida y vamos a continuar con Jóvenes para los Jóvenes, con esto que nos ofrecen los jóvenes desde esta entrevista que hicieron también durante esta manifestación religiosa. Estamos acá en el Santuario Arquidiocesano María Auxiliadora, ya quería presentarle a un compañero que nos estuvo ayudando hoy en la celebración, a ver si se presenta. Buenas tardes, me llamo Iván Torres, antes que nada estoy muy feliz de participar activamente de un Domingo Ramos, es la primera vez. Siempre, cada año en Semana Santa, Domingo Ramos está mirando de afuera, pero es una bendición que este año sea la primera vez que participe como miembro activo de esta celebración y de este inicio de Semana Santa. Y estamos con todas las ganas para seguir ayudando a todos y que viva María Auxiliadora. ¿Qué mensaje le podrías dar a los jóvenes que están viendo acá, que no saben que es un Domingo Ramos, o de repente una Semana Santa? Y yo creo que tienen que sacar ese miedo, ese miedo de acercarse a la iglesia, acercarse a la gente, porque a mí también me costó un poco, un poco por la vergüenza, pero una vez que estás adentro se te saca todo eso y es algo único. A mí nadie me obliga a nada, yo vengo porque me gusta y voy a seguir haciendo eso. Así que, excelente. Acá tenemos a otra compañera que también nos va a contar su experiencia, cómo vivió el Domingo de Ramos y cómo fue su proceso para estar hoy acá, porque ella es una de las jóvenes que sí está participando activamente en lo que es el mundo de las celebraciones litúrgicas. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Teresa Jiménez y más que nada viví este Domingo de Ramos, lo tomo como un tiempo de renovación y también invitar a los jóvenes a que tomen a esta Semana Santa, este Domingo de Ramos, como un tiempo de renovación en todo lo que ellos creen en su fe, que vivan cada celebración a la que asisten y que se acerquen, que no tengan miedo de acercarse a la iglesia, porque así como ellos, también hay jóvenes que están acá con muchas ganas de que vengan otros jóvenes y que realmente conozcan lo que es una pastoral juvenil, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza y nada, siempre las puertas abiertas de la iglesia, de la parroquia y les esperamos. Bueno, acá desde el santuario, les esperamos los sábados a las 3 de la tarde, la invitación es abierta para todas las personas que quieran sumarse, hay mucho para compartir, hay mucho para hacer, sobre todo mucho testimonio para vivir. Santa Fe Automotores, importaciones y exportaciones, vehículos para todos los gustos, financiación propia, visítenos en Ingavi y Chololó, Fernando de la Mora, Zona Norte, a una cuadra de la avenida Mariscal López y pegado al Also Shop. No te olvides, Santa Fe Automotores tiene vehículos para todos los gustos, te esperamos. Seguimos, jóvenes para los jóvenes, a todas las personas que nos están siguiendo por Unicanal, estamos desde la parroquia María Auxiliadora en la Pascua Joven, que se ha realizado en la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ahí estamos con los organizadores y con los jóvenes y las entrevistas también que hemos logrado aquí en esta gran celebración de los jóvenes. Y queremos saber un poquitito más, ¿verdad?, cómo ustedes organizaron, queridos jóvenes. Vamos a comenzar contigo, Viviana, ¿verdad? Viviana. Entonces, ¿cómo se centraron? Porque Jueves Santo normalmente hablamos del servicio, hablamos del sacerdocio, hablamos de una entrega, ¿verdad?, de Jesús. Pero no todavía en la cruz, ¿verdad?, con la sangre, sino que sobre todo de una forma concreta de su vida con los demás. ¿Qué es lo que ustedes acentuaron con los jóvenes en ese Jueves Santo, Viviana? Sí, nosotros lo que acentuamos con los jóvenes es, como usted ya dijo, en la institución del sacerdocio, principalmente el servicio. Porque qué es lo que Jesús hizo ese día con sus discípulos. Él fue a lavarle los pies, hizo un, dejó un precedente para todos nosotros diciendo, yo vine a servirle a ustedes y mi vida fue dedicada al servicio. Eso, vivir en lavar a los pies, ¿qué es lo que significan? De yeguarubio, de, pues, la mera pisa, ¿verdad? No, 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 es como un servicio del estar. ¿Estaba entendiendo ni lo que te dijo? Sí, 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 entiendo. Así medio me miraba y parecía que en inglés te tengo que decir, you are cleaning. Ahora significa que es. Sí, bueno, ¿pero qué entonces significa eso? El servicio, el servicio hacia los demás. Y eso, ¿quiénes hacían antes? Eso, ¿quiénes hacían? El servicio, por eso Jesús no tenía que hacer. ¿Por qué, Pico? Y lo hacían antes los sirvientes de cada vez. Y ahí te probé, porque a ver si sabía. Claro, eso hacían los esclavos. Los criados. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Se levanta de la mesa y ¿qué es lo primero que se quita? ¿Cuál es lo que se quita primero? Su manto. Muy bien. Le estoy tomando la prueba ya aquí a ver si verdaderamente transmitía, si estudió o por lo menos transmitía lo que estaban haciendo ese juez santo, ¿verdad? Porque eso significa abajarse, ¿verdad? El manto pues significa o el sacerdocio o la realeza, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús se pone, así como lo del domingo de Ramos también, ¿verdad? Jesús que ha aclamado rey, pero sin embargo aquí Jesús que se pone como un sirviente. Bueno, y vos te acordás de esa parte, no sé si hablaron con los jóvenes de esa parte, cuando llega hasta Pedro. Y Pedro dice, no, 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 a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Y dice, vea, vamos a ver, prueba. Porque él le tenía algo con su maestro. Y entonces, dice. Entonces él dice, no, yo vine para servirle a usted. Exactamente. Y después, ¿y Jesús qué le dice al final? Le dice, ¿qué le dice? Ahí te quedo acá, ahí te aplazá. No, ahí le dice, Pedro le responde, no, a mí no me vas a lavar, Señor. Y Jesús, ¿qué le dice? Si yo no te lavo, entonces tú no tienes nada que ver conmigo, le dice. ¿Y qué significa esto? Esto es muy interesante porque entonces quiere decir que el cristiano, si yo tengo algo que ver con Jesús, o sea, para ser cristiano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo que hizo Jesús. Entonces esto es muy lindo. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia entonces del Jueves Santo en este sentido de participar con los jóvenes? Los jóvenes que no entienden esto del servicio. Bueno, a veces los jóvenes quieren recibir todo nomás de sus padres. ¿Verdad, queridos padres? Peñemí, ¿sí o no? Su hijo cuera le pide nomás en vez de dar. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Sí, vos sos una ella, pío. Vá, eres la peicia de ella, vos, verás. Bueno, lo que nosotros queremos, más allá de mostrarle a los chicos, es que ellos tienen que servir a los demás, no solo en la institución del lavatorio de los pies, o sea, lo que hizo Jesús ese día. ¿Vos sabés tu año? ¿Cuántos años tenés? 24. Ah, 24. Bueno, ya sos más madurita, ya sos más. Con los jóvenes así medio adolescentes, 15, 16, 17 años, todos les piden nomás, papá, 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 billetera, papá, banco, papá, no sé qué cosa. Vos ya no sos tanto así. No, no, no. Vos ya, yo ya, sí. Vos ya trabajo ya, otra cosa, sí. Bueno, entonces yo te voy a pedir ya, ¿verdad? Sí, sí. Está bien. Bueno, este, vamos a seguir entonces, nosotros queremos seguir viendo, ¿verdad? Lo que los jóvenes han hecho en este Jueves Santo, en la manifestación, ¿verdad? Y en la celebración, como decía aquí Vivi también, que no se centra simplemente en un aspecto teológico, un aspecto de conocer las cosas, sino que en un aspecto de vivenciar. Bueno, no sé si alguien más, Jorge, vos querés decir algo más de este Jueves Santo, de lo que estuvieron celebrando con estos jóvenes aquí en la parroquia. Sí, también en el Jueves Santo se hizo la experiencia con las profesiones. Se trajeron, se presentaron modelos de tipos de profesionales. Ah, mira qué bien. O sea, aterrizarlo. Los militares, entre otros, ¿verdad? Y haciendo ya como... ¿Le trajeron los militares? No, en realidad fue una representación. A la cuenta. No pudimos traer a los militares. Más bien pena. Estaban todos de Franco, por supuesto. Estaban todos de Franco. Queríamos traer a un lince también, pero no pudimos. No entra la moto. Si estaban de Franco, ahí le podían imitar. Es que estaban haciendo chipa en el interior. Ah, ya. La única fecha libre de tener un pedacito. Y los médicos, los médicos. Y también los animadores se pusieron las pilas y consiguieron la mayoría de las profesiones así, al menos las más simbólicas, ¿verdad? Ya. Dentro de nuestra sociedad. Haciendo una alusión a lo que ellos van a hacer en el futuro. Hoy son, si bien es cierto, la Pascua Juana está 100% integrada por chicos que están en el colegio. En el futuro, ellos son los futuros profesionales de nuestra nación. Claro, claro. Son nuestros médicos, policías, militares, entre otros. Sí, sí, sí. Y es ahí donde uno tiene que realmente honrar ese título de cristiano que ellos tienen. Estas vivencias que fueron compartiendo en estos días y a lo largo del itinerario, es ahí donde tienen que hacer énfasis y dar frutos. La semilla que estamos tirando ahora, ojalá pueda germinar y tener mejores ciudadanos para un mejor país, que no un mejor mundo. O sea, pero mirando, fueron presentando estas profesiones desde personas concretas, ¿verdad? Exactamente, se dieron los testimonios. Y los jóvenes le hacían preguntas, eso querían saber también. Y al principio, como todos jóvenes, tienen un poquito de reacia, si no entiende bien, pero después se va abriendo. Uno ya tiene una vocación así en mente, era hacia dónde va a ir apuntando su vida en el futuro. Bueno, muy bien. Bien, entonces aquí nosotros seguimos invitándoles a todos ustedes, ¿verdad?, a seguirnos en nuestras redes, en Facebook. Jóvenes para los jóvenes se llama en nuestras redes, en Facebook. Pueden vernos ahí. Y, por supuesto, tenemos aquí siempre todos los domingos, ¿verdad?, a las 3 de la tarde, para compartir con todos los jóvenes y con todas las familias, como lo están haciendo. Vamos a ir mirando imágenes y vamos a ir también compartiendo con estos jóvenes lo que ellos vivieron tanto el domingo de Ramos y lo que fueron viviendo este Jueves Santo. Solamente quiero acentuar el aspecto sacerdotal, que es el aspecto del servicio, justamente. Un Jesús que se pone a disposición de las personas que lo necesitan. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. Seguimos y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes, desde la Pascua joven que hemos celebrado en la parroquia María Auxiliadora. El dinamismo, ¿verdad?, de esta juventud que siempre nos anima también a nosotros los adultos. Pero que tenemos que acompañar, ¿verdad?, como familia. Sabemos muy bien un compromiso real de nuestra parte para que nuestros jóvenes y nuestra sociedad puedan seguir creciendo y dar ese granito de arena en la construcción del reino de Dios. Es eso lo que nos proponemos. Bueno, Jorge, entonces, como fruto y como síntesis, vos cómo ves esta Pascua joven y hacia dónde apunta y cuál es tu invitación para otros jóvenes en el aspecto social o en el aspecto religioso. Bueno, en primer lugar, para mí esto es una resurrección personal porque en este trigo pascual, todas las celebraciones, todos los recorridos, las vivencias que tuvimos, ¿verdad?, hace que uno se encuentre, hace que hizo que yo me encuentre otra vez con ese Jesús, ¿verdad?, que me aleje un poco de mis preocupaciones, de mi rutina, porque muchas veces soy esclavo de ella. Y me encuentro real con el Señor resucitado en primer lugar y me recarga. Y como dice el lema, Cristo resucitado sacia nuestra sed. Es como una inyección de energía que me da para seguir haciendo mi trabajo de pastoral, de evangelizador durante el año. Y es por eso también que quería hacer pública la invitación para todos, nuestros televidentes, que quieran participar en alguna de las propuestas que hay acá en la parroquia. Porque acá tenemos dos tipos de propuestas, así en general, ¿verdad? Una es la propuesta formativa, catequética. Hay cursos para niños, para jóvenes, para adultos, para matrimonios. Hay movimientos de todos los tipos. Están totalmente abiertos, pueden pasar por secretaría y acercarse a contactar con la producción y vamos a hacer el nexo. Y hay otro grupo de personas que de repente capaz tiene su parroquia o de repente ya tiene su estilo de espiritualidad, pero se siente llamado, siente esa flama, ese calor de Jesús, que yo quiero hacerlo por mi ciudad, por mi barrio, por mi sociedad, pero no sabe dónde. Entonces todo eso que va captando en su comunidad, en su grupo, puede venir a colaborar con nosotros para ir a hacer el apoyo en otras comunidades. Como por ejemplo, una comunidad neutral como la del Buen Pastor, o de los comedores, o mismo el despensario para el alimento, es un perecedero que tenemos por acá. Eso se le da a personas que no son de la comunidad. Bueno, y yo justamente decía, eso estaba apuntando Jorge, ¿verdad? Porque hace rato al inicio de nuestro programa decíamos muy bien que esto no quede simplemente en un entusiasmo del momento, del vivir. Estilo aguacero. Allí va a un bosque, pues, pon allá, voy a Paguazú, ¿verdad? Todo ahí, pero después viene de nuevo el momento árido de nuestras comunidades. Sino que los jóvenes se comprometan, le tenemos que dar también seguimiento. No es fácil, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy invitando a muchos jóvenes que quieran ayudarnos, para trabajar con los niños, por ejemplo. A otros jóvenes un poco mayores que puedan trabajar con otros jóvenes, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes, como decimos, ¿verdad? Y así, y también con los adultos y en forma general. Pero todos tenemos que dar ese granito de arena. Entonces, ahora, jóvenes para los jóvenes, yo les voy a dejar aquí con Jorge, que irá haciendo las entrevistas y nos van a mostrar, ¿verdad? De lo que ellos fueron realizando, las entrevistas que hicieron a los participantes. Y así, entonces, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. Bueno, seguimos acá desde el Colegio Monseñor Lazaña. Estoy con compañía de algunos jóvenes que están participando de la Pascua, específicamente los que están representando las diferentes vocaciones que hay en nuestra sociedad. Y nos van a presentar cada uno de ellos y nos van a decir qué están representando. Hola, yo soy Marcela Arué y estoy representando la vocación de un bombero. Yo soy Mario Cabrera y estoy representando al sacerdocio. Al lado mío está Santiago, que él estacionó un militar. Yo soy Mirta Cáceres, estoy representando a un médico, aunque en mi vida real soy médica de vocación y la verdad que es una vocación de servicio. Y así debe ser, ¿verdad? Porque Jesús me tocó en el corazón y legalmente hago lo mejor posible en mi profesión. Muchas gracias. Buenas, yo soy Sofía Manzoni y represento a una profesora en Parvulario. Y díganme, ¿cómo ustedes piensan que Jesucristo, en ustedes, en sus corazones, puede influenciar de manera positiva, de manera diferenciada, respecto a otros tipos de profesionales de ese mismo rubro? Yo sé, si bien ustedes están representando estas distintas vocaciones de excepción de la doctora, que sí es doctora en la vida real, yo quería saber qué valor agredado nos da tenerle a Jesús en el corazón. Yo digo que Jesús influenciaría en esta vocación, en la ayuda al prójimo sobre todo, en la solidaridad y en la resignación. En cuanto a lo mío sería el sacerdocio, ¿verdad? Vamos a decir, es la, podríamos decir, la profesión por excelencia que da algo, vamos a decir, al llamado de Cristo, ¿verdad? Que justamente vamos pasando todos en algún momento. Algunas personas lo vimos de alguna manera, y el sacerdote entrega toda su vida a lo que es, siendo nosotros salesianos, a la entrega a los jóvenes. Entregarnos a Cristo por los jóvenes. ¿Qué tal? Yo estoy haciendo el papel de abogado. Creo que el Paraguay necesita ahora mismo, son abogados cristianos, abogados que no entren en la corrupción, abogados que no se dejen vender, abogados que salgan a ser testimonios de vida, testimonios de Jesús, que carguen su cruz y salgan al mundo. Especialmente a defender a los más pobres. Bueno, en mi caso yo represento a una maestra parvularia, y como saben, los niños, los más chiquititos, tenemos que guiarlos siempre para que puedan crecer por un buen camino. Gracias. A ver qué nos puede decir la doctora de su... Aunque ya hablé un poquito, ¿verdad?, de que ser médico es una gran vocación, es una vocación de servicio, hay que querer serlo, ¿verdad?, porque es un servicio a los demás. Y uno debe amar profundamente y ver en el prójimo, ¿verdad?, a un familiar, a un amigo, no tomar como un cliente. No es un cliente más un paciente, sino es un prójimo que está sufriendo y que necesita nuestra ayuda, tanto espiritual como física, para poder reponerse de una enfermedad. Y bueno, estas son las distintas representaciones que los jóvenes están mostrando a otros jóvenes, que son el futuro de nuestra patria, que son nuestros futuros profesionales, son los que van a sacar a este país adelante. Y eso va a ser mucho más factible, mucho más viable, si le tienen a Jesús en su corazón. Desde ya, muchas gracias por visitarnos, por brindarnos esta entrevista, y las invitaciones abiertas siempre para participar de cualquiera de las pastorales y actividades que hay en esta parruca. ¡Gracias! 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 Estamos llegando al final de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como siempre en este domingo. Nosotros presentamos la Palabra de Dios como momento de reflexión, como una síntesis de toda esa Semana Santa que hemos vivenciado juntos y nos hemos fortalecido desde Dios, el centro de nuestra vida cristiana. En esta oportunidad queremos compartir desde el libro del Éxodo que nos habla la Pascua del Señor, la celebración de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos. Dice, Durante siete días ustedes comerán panes sin levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo será excluido de Israel. Es una experiencia que ellos están viviendo con respecto al pan sin levadura. Luego, la celebración de la Pascua dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan a buscar un animal del ganado menor para cada familia e inmolen la víctima pascual. Luego, tomen un manojo de plantas de hisopo, mojenlo en la sangre recogida en un recipiente y marquen con la sangre el dintel de los postes de las puertas y que ninguno de ustedes salga de su casa hasta la mañana siguiente. Bueno, queridos hermanos, primero aquí, querida familia, nos está hablando de la Pascua de los judíos, que después nosotros lo hacemos también nuestra. Jesús celebró esta Pascua judía, pero claro, aquí entonces, ese cordero, la víctima, es ahora Cristo, es ahora Jesús que se entrega. Y se dan cuenta que dice, con esa sangre del cordero tienen que marcar el dintel de sus casas. ¿Cuál es nuestra casa? Nuestra casa es nuestro corazón, nuestra casa es nuestra propia vida. Estamos marcados con el sello y con la fuerza de la sangre de Cristo que a nosotros nos salva y nos revive. Pero, claro, cuando dice, viene el ángel exterminador y pasará frente a esa casa. ¿Y por qué? Y porque justamente nosotros, si somos sellados y marcados por Cristo, se conoce que somos cristianos. ¿Pero en qué consiste? O marca tan tenere de bete, y tú, o lo que sea, sino que significa tu forma de vivir. Estamos marcados, somos cristianos. Por tu forma de ser, por tu forma de actuar. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Y después, el otro elemento que dice aquí, ustedes celebrarán esa Pascua en familia. Es lo que nosotros queremos. La familia es el lugar del encuentro, es el lugar del compartir con Cristo, es el lugar del compartir con Dios. Porque nosotros, en la familia, en papá, en mamá, en los hijos, en los vecinos, nosotros encontramos la presencia de un Cristo que se nos ofrece, que se nos regala. Por eso, después del Evangelio de Mateo, hace una relectura, diciendo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste. O sea, le encontramos a Cristo y le encontramos a Dios en la otra persona. El primer lugar, según el éxodo, donde le encontramos a un Dios que se manifiesta, en nuestra familia. Por eso es que seguimos insistiendo y rezamos también por nuestras familias. Jóvenes para los jóvenes en familia, queriendo dejar esta reflexión y este valor. Valoremos, amemos nuestra familia y dejemos que nuestra familia verdaderamente esté marcada por el sello y la sangre de Cristo. Les saludo en este domingo y les dejo una bendición que el Señor les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!